Espero que todos estén bien. ¿Cómo están todos? Hola. Hoy vamos a cantar una canción para el día. ¿Están listos? Vamos a comenzar a aplaudir. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Yo estoy bien. Espero que todos estén bien. Espero que a todos les gustó la canción y lo veo muy pronto. Adiós. Adiós.